antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos el capítulo número 10 de su leve en capítulo 10 en el caso de su leve mente como siempre la gente y tú se despido como tal una y yo que se comentó típico en el chat lo que se le pareció le gustó lo típico arte recordando en lo que sí no puede sañar lo recorrando como tal lo que viene siendo el capítulo anterior el capítulo en este caso en este caso de prota que era llamas un jingo no es un igual que votación aporta y el otro como tal que ahora mismo pero bueno la pelea y bueno simplemente ganó el protagonista porque se prota está en su modo y literalmente igual dejamos técnicamente en la cita supuestamente entre la piba y el prota bueno continuamos entre 3 un papá para la cita a ver se viene coito cobarde bueno es normal tener miedo a ver tampoco es malo ojo por miedo a a a a a a Al final se lo debe mucho Si no hubiera estado ahí Para ella literalmente Oh ¿Se va a retirar realmente? ¿Se va? Que bueno amigo Me gusta Que se diera cuenta Que simplemente no arrastrara Algo que no iba a ser así ¿Esto no estaba? Porque bueno, me gustó mucho esto sinceramente No, el canja ese El megumin Ojo De verdad Podría venir El hermano ese Depende de cómo se lo guardamos Es fuerte La venganza Ojo ¿Que la ley no les afecta? Hijo de puta Hubiera otro país Bueno A ver No creo que el piba Se va a hacer fuerte para proteger ese amigo Sobrevivir Sobrevivir O como diría este anime Lebería Y ahora sí Como siempre toca Ahora digo Que buen grupo Pinta bueno Lo mejor de lo mejor Una piba Bueno Tranquil Tranquil Pues sí Al final de la estrategia Eso es Totalmente eso amigo Les van a carrer completamente Ofertón Ofertón Ojo La voy a usar El power up No No skill Pobre amigo Literalmente Relajada amigo Gastando 1200 dólares En el puto juego Ese de mierda Este es el pibe Este es el puto Reto Lo captas Ni puede moverse No se puede parar Bueno Lamentable El pibe El casco De algo Puede servir Bueno Será su pedo Ustedes cobran gratis Y salen de chill No hay Ojo La hermana Oh Que la piba Estaba de la clase Como tal La hermana No se conecta Aún falta Ya volvieron Por El amigo Leveling Me gusta Esa penejada Esta es la piba Leveling Es una oferta Amigo Data gratis ¿Quién va a decir Que no? Mira Es la amiga De la hermana Leveling Bueno Que buena balanza Ahora En el papi Obviamente A los Goblins Literalmente Es una farmeada Amigo Menuda Farmeada Se está metiendo Amigo Que buen Son Otro nivel Otro nivel Amigo Pero si parece Parece Son Trae una batalla Final Literalmente Que bueno Que bueno Que bueno Es el sexo No A tarde Mi cama Díselo Ojo Ufa Amigo Literalmente El pibe Solo Solo Se bustea Cada vez Más Bueno Es un buen Team En ese punto La mejor La inteligencia A estudiar Entrar A ese lugar No queda arriesgado Otra vez Esperamos que de última vez Apenas pudo Por pura suerte Entrar ¿De clase? ¿De clase? ¿De clase? ¿De clase en primer lugar? ¿De clase? ¿De clase? ¿De clase en primer lugar? El pibe ¿De clase en primer lugar? ¿De clase en primer lugar? Ahí está el nombre Ojo, eh Está llamando la atención como tal el pibe Lo está relacionando Ojo El Maier ¿Qué farmeada se está metiendo, eh? Bueno, al menos eso, ¿sabes? Quieren conducir ¡El menor, pendejo! Joder, se volvió momento CP Momento del driving Momento de ese amigo, ¿qué pasó? Se peló Belín Bueno, a ver, el pibe como tal Es un cazatalentos, obviamente No es pendejo Los dichas, ya veremos Depende de la piba Si va al mismo colegio en este caso Que la hermana, técnicamente debe tener como 16, 15, ¿no? O 14 No me acuerdo cuántos años tiene la hermana Obvio Ya no puede pasar ese percibido el pibe Bueno Bueno ¿Cuál asunder, amigo? Sí No reveles información Es parte del trato También Que fácil se lo ponen, por favor Que fácil se lo ponen Ya está, amigo No pueden hacer una cosa Y literalmente no hacen nada No hacen nada No hacen putamente nada Y les dicen Solo no revelen información Es que están peñacas ¡Qué zapa, weón! No puede decir Estamos aquí de chillo Que se jugando Ya está Que le pagan Por no hacer nada Y la calgan A menos se informa de esto, ¿no? Que informen que vienen dos pibes Bueno, hay que descansar Recorremos, ¿eh? Recorremos la frase del maestro Roshi Es bueno entrenar Pelear Comer Y descansar Y jugar, ¿no? Así era, ¿no? El sapo, amigo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Era nada? ¿Qué ha pasado? ¿El diablo? ¿Qué es esto, amigo? ¿Pero qué está pasando? Estamos aquí Estamos aquí de chillo Literalmente Nos han puesto Toda esta penejada ¿Qué ha pasado? El pibe este Trauma es de una mazmorra O de una Portalesos Ultra secreto Plan de operación No, de ahí Toda madre Nada más tiempo Hay reconocimiento de la isla Ok La isla No, joven No, joven No, deseo El doble Dido 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 Me llega el pincho Ya está ¿Cuánto vale el edificio? Ojo Esta pregunta 5.000 millones ¿Qué es esto? Poder, amigo Me dio precio ¿No? ¿Qué eres el bicho? No sé cuándo será 20 lucas Bueno, de verdad que sí La cagó ahí Uy, se viene momento Sapeada, amigo Van a cagar a la piba Bueno, al final No la cagaron Lo que no me suena Sigilo Ah, no es tanto Entonces No, no es tanto Es bastante Pero Me esperaba más Está contando todo ¿Cuánto más? Ojo Amenazas Pon tu denuncia Pon tu denuncia Ya en la comisaría Ah, está enfrente Muy bien Llamas serenas Un trato Ojo Bueno Importa el precio Realmente ¿Sabes? 300 cada uno Bueno, pues demasiado Cuidado a esa mierda ¿No? ¿No rebajó? Ah Joder, amigo Menudo hombre De negocio Como tal De Jinggui Literalmente Podría haber cortado Mucho, mucho Menor Mucho menos Sí Al final Como tal Le hizo la La técnica Del emolvente Le rompió la cintura Ah ¿Qué le dio? Ah Una curación ¿O qué? Una curita Le metió la gampi ¿Te imaginas? A ver No confío En ti Pero un trato Es un trato ¿No? No La verdad La verdad La verdad es que sí El pibe como tal Está dominando bastante Es muy decisivo El pibe ahora Ha cambiado Completamente Sabe lo que es De hecho me gusta eso Porque sabe lo que puede perder Si se revela mucho Todo el tema Un secreto Un secreto Bueno Qué pendejo Amigo Bueno A ver Literalmente fue Intimidación pura Así que lo entiendo En cierto punto Lo cagaron al pibe Bueno Al menos Se salvó la vida Ya no me joda ¿Sabes? Pero Ojo este pino No se rinde Quiere completamente Repetirlo Misión de cambio De clase Eso lo está mencionando Como tal El panel Es el control Pero bueno Hasta aquí El capítulo Número 10 De Sol Le viene Un capítulo En este caso De texto Pero texto Como tan divertido Me gustó Porque en este caso Bueno La farmeada Que se estaba metiendo En este caso Los pies De aquí Como tal En principio Fue increíble O sea Menuda farmeada Literalmente Entraban ahí De una Otra por ahí De otra Voy a decir No Literalmente Bueno Es que simplemente Eso se metió Una farmeada Y qué zapa Amiga Que zapa Las hundir Esta pendeja Que una cosa Les pagaron Solo para no hacer Una puta cosa Y lo primero Que hacen Imagínate Y estas personas Son buenas Imagínate Que se hubiera sido Como tal Personas malas Literalmente Si va toda la mierda Para prota Porque literalmente Esa persona Podría haber difundido Toda esta pendejada Y se acabó Hasta aquí Llego En este caso Pero que no Simplemente Gracias En este caso Fueron Por unas personas Que simplemente Estaban interesados En el prota No querían Casar Ningún mal Pero bueno Lo perdón Que sí Un capítulo De texto Pero texto Interesante Momentos divertidos Me gustó mucho Muchísimo La farmeada Monumental Que se me Entró Y bueno Como tal Y un poco Como tal De explotación Un poco De abusando De su intimidación Y usabilidades Bueno Se lo merece Se lo merece Ya está El trámite Otor pido Está despiando Así que bueno Por pendejo Hasta aquí El capítulo De Sol 8.5 Y está bueno Como tal Interesante Capítulo Entretenido Y como siempre La gente Que es Rituramente Chao